Aprendiendo de la vida La primera radionovela producida por Radio Indígena con el apoyo de UCLA y PCI Media Impact Contando historias, cambiando vidas Avances de nuestro próximo capítulo Capítulo 6 Soledad visita Otilia Se disculpa con ella y la confronta Soledad le confiesa sus miedos Y lo que han venido pensando desde que Otilia le contó que podría tener cáncer Entonces conversan abiertamente sobre aquellas ideas que han compartido siempre Y que las llevaron a poner en riesgo su salud, su vida y sus sueños Nunca se dieron tiempo para ellas No cuidaron su salud Pensaban que las consultas de prevención era una pérdida de tiempo y dinero Que les avergüenza ser atendidas por médicos hombres que no les hablan en su idioma Soledad le dice que ella ha decidido ir a la clínica Para hacerse esa consulta de prevención que prometió a su hija Y que ha postergado por tanto tiempo Pues quiere estar bien de salud para disfrutar de su nieto Al final, Soledad le pregunta a Otilia por el resultado de su mamografía Soledad le pregunta a Otilia por el resultado de su mamografía Soledad le pregunta a Otilia por el resultado de su mamografía Que bueno que finalmente pude encontrar Teotilia Ya estaba mortificada de no poder hablar contigo La verdad la estaba pasando mal Gracias por darte un tiempito para recibirme No tienes por qué darlas Bueno ¿Qué se te ofrece? Ay no me hables así Me hace sentir peor Pero bueno Como te dije Me estaba bañando cuando me llamaste Por eso no te contesté No fue por otra cosa Si eso me dijo Lupita No hay problema Y como te digo Me estaba saliendo mucha sangre de la nariz Con todo y eso Al salir del baño Te marqué No fue ni 10 minutos después Pero ya no me contestaste Porque entré a la radiografía Y debía apagar el teléfono Te llamaba para avisarte que estaban dando citas Ah eso era Pero ni un mensaje me dejaste Y como no te encontraba Me preocupaba por ti ¿Por mí? ¿O por ti y tus nervios? ¿Por mí? Pues no seas así Otilia Yo también estoy preocupada por ti Mira hermana No me lo tomes a mal Pero tengo suficientes problemas Como para complicarme más la vida contigo Mejor que cada quien arregle los suyos Tienes razón hermanita Te lo juro por Dios Que lo siento mucho Perdón Tú necesitabas que estuviera contigo Y en lugar de eso Te dejo plantada Ya ni la muelo Pues si te estuve esperando Llegué tarde Por poco ya no me atienden Ni siquiera me avisaste que ya no irías Te marqué y te dejé mensajes como loca No sabía que te había pasado Era lo último que necesitaba en ese momento Si me ibas a dejar plantada así Mejor ni te hubieras ofrecido acompañarme Te juro que pensé que era el día siguiente Y por desgracia Ese día se me acaba la pila del teléfono Pues sí que te hiciste bola solita Pero tú no eres así Esas cosas no son por casualidad Algo te pasa Pues sí Ya me di cuenta que tengo miedo ¿Miedo de qué? Pues de perderte Eres la gente más cercana a mí Yo también estoy muerta de miedo de perderme Muerta antes de morirme ¿Y solo a eso tienes miedo? Pues me da vergüenza decírtelo Porque vas a decir que soy una egoísta Pero también estoy preocupada Porque siento que yo también tengo el maldito cáncer Con lo de la sangre en la nariz Hasta me entró un mareo en el baño No es normal Se me hace que por el miedo de hacerte los análisis Fue que te hiciste bolas como dicen Sin querer queriendo Es lo más seguro Pero no solo es miedo a que ahora me encuentre en algo Es que nunca he querido ir Pues sí El miedo Pero también la vergüenza, Soledad ¿Vergüenza? Sí Eso también Que un hombre que ni conoces Y que ni tu idioma habla Te vea, pues Lo que ni tú solita te alcanzas a ver Ay, tú no cambias Pues solo que tengas un espejito Y como si eso no pusiera nerviosos a nuestros maridos El Crescencio nada más de pensar que me vieran otros hombres Empezaba a poner caras y pretextos Hace años que pasaron unas trabajadoras sociales A hacer visitas a domicilio Me explicaron lo importante que era ir a una consulta preventiva Me convencieron Y con todo y la pena Me apunté Pero cuando le dije a Crescencio Me contestó todo molesto Que eran puras trampas para sacarnos dinero Y pues me olvidé de hacerlo Sí que te olvidaste Tanto que se te siguió olvidando Bueno, ya levántame el castigo, ¿no? Tú no perdonas No Sí se perdona Pero no se olvida Para que no se me vuelva a olvidar Ay, es la verdad, hermana Que ni a ti ni a mí Nos enseñaron a cuidar nuestra salud Estábamos tan ocupadas en ser esposas y madres Que nunca nos dimos tiempo para nosotras Algo así pensaba Antier Que estaba tan ocupada con ser mamá y esposa Que ni disfruté de ver crecer a mi Lupe Y ahora sí quiero disfrutar de ver crecer a mi nieto Aprendimos a cumplir el deber A vivir para los demás Pero no para darnos también tiempo a nosotras Y eso nos llevó a poner en riesgo nuestra salud Nuestros sueños Y pues nuestra vida Mira dónde estoy yo hoy, hermanita Pues muy aparte de lo que dijera Crescencio Yo la mera verdad Sí pensaba que la consulta de prevención Son una pérdida de tiempo y dinero Pero ya le prometí a mi hija y a mi nieto que voy a ir Soledad, prométemelo a mí también No lo voy a postergar más Te lo prometo, Tilia Pero bueno, ahora sí dime por favor Cómo vas tú con los resultados Mejor pláticame del Nico No, Tilia, por favor cuéntame Mira, me ha costado Pero he guardado tu secreto A nadie le voy a decir Ay, Sole Como dicen Eso es otra historia No, Tilia No, Tilia No, Tilia Aprendiendo de la vida Aprendiendo de la vida Otilia Otilia le cuenta a Soledad que el médico le explicó que su tumor Ya está avanzado Y deberá someterse a un tratamiento que aunque largo, caro y complicado Tiene posibilidades de ser exitoso Y le ha dicho que incluso en esta fase de su enfermedad no es una sentencia de muerte Y se abrazan Otilia le reitera que no quiere que nadie más lo sepa Y le cuenta a Crescensio que irá a la clínica a la consulta que le prometió por tanto tiempo a Natalia Y que ha venido postergando Crescensio le pregunta si tiene algún malestar Pues solo las personas que están enfermas necesitan de ir al médico Ante el silencio de Soledad Crescensio preocupado insiste que le diga la verdad Pues ese interés tan repentino por checarse Le hace pensar que le está ocultando algo Y que le da crear un tratamiento VIP El escucho de Soledad Y que la democracia Y que le da crear un cepillo Y que la jemandem Y que le da crear unaring